Chicos, el Creativo 2.0 ya ha salido y es realmente una locura, estaréis viendo los mapas que se han creado, trailers de lo que ha publicado Fortnite, de lo que se puede hacer en Creativo 2.0 y de también gameplays de lo que realmente la gente ha creado en el Creativo 2.0 y además os quiero decir una cosa y es que básicamente chicos hay una cosa que debéis saber sobre el Creativo 2.0 y es que aparte de la creación de mapas que podemos hacer también podremos ganar ingresos con la publicación de estos mapas. Así que realmente sí, efectivamente este modo está siendo una locura. Para la gente que no lo sepa, de momento que yo sepa, solo se puede usar en PC la herramienta de Unreal Engine para poder hacer este tipo de creaciones y este tipo de mapas los cuales se irán publicando y seguramente si veo que hay algunos mapas que son realmente muy buenos pues seguramente os traeré vídeos enseñando algunos códigos de estos mapas. Pero bueno, vamos a lo más importante y es cuando sale el mapa del capítulo 1 y cuando vamos a poder jugar el mapa del capítulo 1 ya que pues esta empresa que ha creado el mapa lleva ya muchas semanas avisando de que lo están creando y lleva ya muchas semanas diciendo que el mapa del capítulo 1 lo van a poner con el Creativo 2.0 para que todo el mundo lo pueda jugar y realmente esto lo que hace es que podamos entrar 100 jugadores en una partida en este mapa y jugar al capítulo 1 como si fuera el capítulo 4. Es decir, podemos jugar una partida de Battle Royale tranquilamente pero en vez de jugarlo en el mapa del capítulo 4 la única diferencia es que sería el mapa del capítulo 1. Todo lo demás sería igual, la experiencia y todo. Pues chicos, os debo decir que el mapa del capítulo 1 estará llegando realmente muy pronto, ahora mismo el Creativo 2.0 acaba de llegar, o sea realmente yo creo que hay muy pocos mapas publicados de gente, la mayoría son del propio Fortnite pero lógicamente la gente ya está comenzando a usarlo y está comenzando a publicar mapas. La cuestión es que la cuenta oficial de Atlas OG Battle Royale, que es como se va a llamar este mapa o este modo por así decirlo, acaba de decir hace unos minutos que el mapa ya está listo para jugar y que ya está en proceso de publicación pero que están teniendo algunos problemas con la publicación del mapa para todos los creadores por el simple hecho de que acaba de salir el modo Creativo 2.0 y por eso mismo seguramente tendrán algunos problemas y seguramente en las próximas horas o quizá como mucho mañana o en los próximos días estarán publicando ya el mapa del capítulo 1 en Fortnite para poder jugarlo. Así que muy atentos chicos, suscribiros a mi canal con la campanita activada para que en el momento en el que el mapa esté disponible lo estaríamos jugando aquí seguramente y os avisaré así que muy importante suscribiros con la campanita activada y darle like al vídeo y dejarme en los comentarios que os ha parecido el Creativo 2.0 con lo que os acabo de enseñar porque a mi me parece realmente una locura pero bueno habrá que esperar un poquito más tal vez unas horas quizá un día como máximo para poder jugar el mapa del capítulo 1 y deciros también que seguramente van a crear el mapa del capítulo 2 y también el mapa del capítulo 3 aunque los más importantes van a ser el del capítulo 1 y el del capítulo 2 para la gente que se pregunte cómo han hecho el mapa tan rápido es que no lo han hecho tan rápido sino que el mapa ya estaba creado, esta empresa ya lo había creado lo que pasa es que no podían publicarlo en Fortnite porque no tenían ninguna herramienta para publicarlo y ahora sí que tienen esta herramienta para publicarla así que es cuestión de tiempo chicos, muy poco tiempo, horas o un día como máximo de que se pueda jugar ya el mapa del capítulo 1 así que chicos poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo, reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo del canal, chicos me despido, un saludo, chao chao